El pollo, ¿es un alimento saludable? ¿Mito o verdad? Saludos amigos, mi nombre es la doctora Johanna de Back to the Garden PR y hoy les voy a hablar sobre el pollo. Tenemos amigos, pacientes y colegas que nos mencionan que el pollo es saludable. Inclusive, escuchamos, yo no como carne roja, yo como pollo. El pollo. Según los últimos estudios médicos, ya se ha comprobado que el pollo es una de las carnes más perjudiciales. Y hoy te voy a hablar tres de las razones por las cuales el pollo no es saludable. Uno de los primeros causantes de obesidad en Puerto Rico y en Estados Unidos es la dieta alta en grasas saturadas. Los alimentos altos en grasas saturadas provienen en su vasta mayoría de los productos animales como las carnes y los productos lácteos. Hoy día el pollo, por la forma de crianza y su alimentación, es uno de los productos más altos en grasa. También el pollo de por sí acumula la mayoría de su grasa en el músculo. Una pechuga sin piel de pollo puede tener hasta 20 gramos de grasa. Eso es el doble de grasa de una porción de mantecado. Por eso ya los últimos estudios médicos vinculan la obesidad con el pollo. Una dieta rica en grasas saturadas e hipercalórica está probada a causar tipo 2 diabetes y obesidad. El estudio más grande que se ha hecho en la historia de la nutrición, llamado EPIC, vincula el cáncer con la dieta. Y este concluyó que el pollo es la carne más asociada para desarrollar cáncer de sistema linfático, sus diferentes grados y tipos. ¿Qué es el sistema linfático? El sistema linfático es responsable del sistema inmune. Se encarga de eliminar los desperdicios y toxinas del cuerpo y filtra los diferentes fluidos de su cuerpo. Si usted consume alrededor de 50 gramos de pollo al día, usted está expuesto 3 veces más a tener algún tipo o grado del cáncer del sistema linfático. ¿Qué es 50 gramos? Un nugget de pollo. ¿Cuánto pollo está consumiendo usted? Razón número 3. ¿Qué es el ácido araquidónico? El ácido araquidónico es un ácido graso omega 6 que su cuerpo produce naturalmente. Es un moderador de reacciones inflamatorias. O sea, ayuda a combatir infecciones y a reconstruir tejidos. Como nuestro cuerpo lo produce naturalmente, no hay necesidad de obtenerlo de fuentes externas. Sin embargo, hoy día nuestra dieta es muy alta en ácido araquidónico. Lo cual los últimos estudios médicos han determinado que son la causa o alguna de las causas. Por lo cual tenemos cáncer, asma, atritis reumatoide, problemas autoinmunes, inflamación neurológica y también nos expone 4 veces más a desarrollar colitis ulcerativa. Uno de los problemas intestinales más comunes hoy día. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y que les sirva de información para mejorar su salud. Si quieren conocer más sobre nosotros, pueden visitar nuestra página backtothegardenpr.com Y puedes visitarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram donde ponemos fotos de recetas y de nuestro estilo de vida. También pendiente a más videos de recetas y más videos informativos sobre la verdad de la salud. Bueno, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.